¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estoy en Miami, Florida junto con el Cesarito. ¡Hola! Y estamos en... ¡The Sea Quario! ¡The Sea Quario! ¡Oh my God! ¡The Sea Quario! Ya, bueno, vamos a ver los animales que tienen adentro. Se supone que tienen delfines, ¿cachai? Tienen lobos del mar. Todas las weas. Es como... casi va al paraíso. Pero menos sucio. ¡Buena Vista Social Club! ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¡Vamos! ¡Buena Vista Social Club! Aquí vamos a ver los precios del Acuario. Sale tan solo 50 lucas. ¡Nada! ¿Esto es caro o barato? Es caro, weón. Es caro, es caro. Es caro, es caro. Es caro, caro. Ya, tú mismo quieres escanear con un código QR para ver cuáles son los tiempos de la wea. Se quería ver maratí. ¡Oh! Bueno, tenía un show de delfines. Tenía un show de pingüinos por los animales, weón. Bueno, por esto es Flamenco, weón. Gracias a Santana. Más feliz que la chucha. Como por fin logró su sueño de aparecer en un video de música de Duolipo, weón. ¡Mira! 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 Para todos los emprendedores de Chile, esto es tu momento, weón. Mira. Uno puede vender este tremendo snack green, que se llama pretzel. Son gigantes, weón. Puedes alimentar una familia entera. Son terribles ricas, saladas, weón. Tienen toda la wea que uno tiene. Y no digan que los pretzel son malos, weón. Porque son terribles ricas, weón. Toda gente ignorante, bien se agañada, comen las cabritas dulces, weón. Imagínate. ¿Puedo decir que los pretzel son malos, weón? Está enfermo. Está enfermo, weón. Aquí pueden ver la Dori. No sé cómo lo dicen en español. Bueno, no. Just keep swimming. Just keep swimming. Nadaremos, nadaremos, en el mar, el mar, el mar. Nada vos con Chile Mari. Nada vos con Chile Mari. Nada vos con Chile Mari. Bueno, al contrario de lo que dicen, es el saco weón. En Hollywood, las mantas rayas son muy tiernas y se pueden tocar. Mira. Mira, yo toqué una. Igual es raro. Pero bacán. Tiene una, tiene una. Y es tierna. Y es tierna. Y es tierna. ¡Ah! Toca la otra! Toca la otra. Toca la otra. Oh mira, mira, mira. Toca, toca. ¡Boom! No te lo alcanzamos todo. Gracias, toca, toca. ¿Vos te vienes miedo? Es como weird. Mira, tocalo. Ahí ya, ahí viene una. Tócala. Vamos gringo, yo se que puedo ir. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes hacerlo. No. Mira, ahí vienen harta. Ahí vienen harta. Tocala nomás. Mira. ¿La tocaste ya? Sí. Está como squishy. Es como slimy y squishy. Mira. Quiero agarrarte la colita. No, pero creo que eso no podiste tocarle. Le agarré la cola te voy a morir, man. Como el weón ese de los cocodrilos. Estas manta rayas son como los jugadores. Antes del partido que van paseando por el estadio. Dando choque 5 a toda la gente. Mira, mira. Choque 5, weón. Choque 5. Choque 5. Choque 5. Si puedes bailar acá con los 2-10. Vamos a bailar en la vuelta, mira. No quiere bailar. No te respeta. Vamos, danse. Esto es como el Dumb Competition del NBA. ¿Quién puede ser el salto más rígido? ¡Oh! No sé cuántas veces. No hay que lanzar cosas a la oficina. No, no se acerca a los delfines. César dos ratas. Oye, si lanzamos weón, no le tiraban a weón. Juan quería lanzar. Juan dijo, oye, si me saco la tula. ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh! ¡Get'em! Aprendimos que los delfines, Juan, pueden llegar a una rapidez, una velocidad de 20 millas por hora, Juan. 20 millas, que no sé cuánto es en kilómetros, pero igual caleta. Oye, ¿no son pescados? Yo juraba que eran pescados. También cuando nacen los guanes, su mamá le da como un sonido. Así que... Sí, le asignan un sonido como específico a cada uno. Específico a cada uno, Juan. ¿Cuál sería el tuyo? El mío sería... Aquí tenemos unos penguines que son muy interesantes. Mira, entre todo esto, tenemos uno que vive en Chile, que es... Chinstrap Penguin. Chinstrap Penguin. Mira, que pesa unos 5 kilos. Se alimenta de puro krill. Y es chinero, compadre. Sí, es de mejores. Es bonito. Me decía, tiene el color. Tenemos otro que es el Emperor Penguin. Este saco pesa 35 kilos. Tiene un tamaño de un niño de 8 años. Sí. Oye, ¿y este es el que sale en Batman Returns? ¿O no? Sí, Dani de Vido. Estamos entrando al estadio para ver un show de los Lobos del Mar. Oh, cuánta ternura. Cuánta ternura. Oh, por la chucha. Oh, me encanta. Me encanta. Mira, ¿cómo se te gusta? Es como en del barrio, saliendo de toda la gente. ¿Qué es para hay de este show del Lobo del Mar? Ojalá que sea muy bacán, porque me gusta el Lobo Marino. Bueno, ¿hay visto el show del Lobo del Mar? En Dalvidia. Ahí lo vamos a la tarde. Y vamos a ver el choro. No sé cómo están estos, cómo era con ellos. ¿Como era con ellos? Son medio agresivos, desisto. Son terribles agresivos. ¿En serio? Pelina entre ellos, son todo choro. En París también. En Gran París también. ayer bueno estuvo muy entretenido, aprendimos que los sea lions son mamíferos, los muendes viajan en grupos y pueden cambiar de un grupo a otro igual que los humanos muy corto el programa, quería ver más, el show, muy cortito el show, quería más el buen criticando todo, disfruta del show, no se lo disfrutó, quedé con ganas de más, eso es todo mira la media concha y todas las cosas también, los sea lions, los pulianos comen hasta 20 kilos al día el sexo comen 4 o 5 kilos al día este comen como 20 kilos de puro dulce el pulianos también estos humanos de los sea lions están en peligro de extinción así muchas gracias a países como Chile, el mejor país de Chile que va cuidando a los sea lions podemos seguir disfrutando de estos animales que son muy lindos de verdad es impresionante la que uno puede enseñar a un sea lion como es que igual digo si, como aprenden se supone que son re inteligentes estos pueden caminar así como con sus flippers, los guanes haciendo saltos son como una limpiada de los sea lions, de verdad, tienen como competencia mira terrible y tierno si, muy tierno con los guanes que hicieron el show de los lobos del mar y nos dijeron, oye, buena onda y todo, pero es para niños de 7 a 10 años para que sepan era como el publico Target y nosotras... aaaa하게 aplaudiendo los amiss thee jaja los hueones, así por eso están aquí por un tiempo por lo menos como... Aquí los cuidan, pues los quieren mucho y después hay algunos que después los vuelven a liberar los tienen acá un ratito, los cuidan y después se aseguran de que apareen como los manatíes y después los vuelven a tirar al mar. Espero que les haya gustado el video si pueden poner un likecito ahí, suscríbete a Gringo Modeón para más videos de vlog y todas esas hueas por eso, que los quiero mucho